¡Mira, Luna! ¡Ya está ahí el mar! ¡Al fin! ¡Hemos llegado! ¡Venga! ¡Tenemos que llevar al pez naranjito al mar! ¡A ver si podemos! ¡Sin que se rompa la pecera, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Uy! ¡Oh, que viene el coche! ¡Ay! ¡Eso, cuidado! ¡Ay! ¡Naranjito! ¡Cuidado con el coche! ¡Ay! ¡El gordillo! ¡El gordillo! ¡El sin coche! ¡Aló, aló, aló! ¡Dios mío! ¡Chicos! ¡Dale un like! ¡Si queréis que llevemos al naranjito al mar! ¡Y no os perdáis este vídeo! ¡Eso, eso! ¡Mira, Luna! ¡Hoy vamos a jugar a Yo soy un pez! ¡I am fish! ¡Sí, sí! ¡Mola un montón! ¡Mirad, chicos! Está el naranjito, que es el naranja Está piraña Y también está el pez volador Y el otro, el pez globo ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, venga! ¡Vamos a jugar! ¡A ver qué pasa! ¡A ver, a ver! ¡Guaco! ¡Parece una peli! ¡Esto es una peli! ¡Ey, Bob! ¿Cómo te va? ¿Eh? ¡Ah, pues bien! ¡Gracias, Bob! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Ay, ay, ay! ¡Esto es una panadería! ¡Ah! ¡Mira! ¡Es que pan se mueve! ¡Sí! ¡Seguro que está ahí! ¡Naranjito! ¡Ahí está! ¡El naranjito, seguro! A ver, eh, perdón, dame un perrito caliente, porfa ¿Perrito caliente? ¿Se le ha dado pan? Y le dice, ¿no quieres un poco de mi pan especial recién horneado? No, solo un perrito caliente ¡Pero cógete el pan! ¡Que ahí está el pez! ¡Claro, cógelo! ¡Venga, va! ¡Vale, ya está! ¡No se ha hecho caso! ¡No se ha hecho caso! ¡Muy bien! ¡Venga, ahí está el naranjito! ¡Seguro que dentro hay agua o algo! ¡Mira, que un perrito caliente! ¡A qué se le ocurre! ¡Mira, ésta también quiere! Y se lo llevará para sus mascotas ¡Ah, muy bien, muy bien! A ver, a ver, esa igual está ahí naranjito y la pondrá en una pecera después ¡Mmm, antes de tirarlo, reciclarlo, chicos! Eso, eso, mira, ya se va el del coche Y ahora a ver, ¿qué va a pasar, chicos? Estamos en la tienda de animales A ver, la pajarería ¡Ay, pues tenía un pez fuera, eh! ¡Sí, sí! ¡Mira, ahí está el naranjito! ¡Y sus amigos! ¡Hala! Y mira, le está dando el pan ese que era mágico ¡Ah! ¡Se movía! ¡Hala! ¿Qué nos está pasando? ¡Les ha encantado el pan, chicos! ¡Es que ese pan se mueve! ¡Sí, sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Se lo están comiendo todo! ¡Se lo han comido todo! ¡Madre mía, qué rico! Debe estar ese pan Yo quiero un trozo también, ¿eh, Luna? ¡Oh, sí, sí! Seguro que te da poderes especiales, estrella ¡Seguro! A ver, a ver ¡Guau! ¡Os ha gustado ese pan, eh! Dice la chica Sí, sí, ellos dicen ¡El último que queda! ¡Ahí va! ¡Hala! Pues mira, ya está, se acabó Disfrutarlo A ver ¡Oh, chicos! Aquí ya empezamos nosotros a manejar al pez ¡Mirad! Ahí está el naranjito ¿Y qué tenemos que hacer, Luna? ¡Comerte el pan, comerte el pan! ¡Ah, pues sí! A ver cómo va esto ¡Míralo, míralo! Está ahí el pan, ¿lo ves? Ya, ya, pero primero tengo que saber cómo funciona Para arriba, para abajo ¡Va, que se va a desmenuzar el pan! ¡No te lo vas a poder comer, estrella! ¡Arriba! ¡Uf! A ver, venga A ver A ver dónde está el pan Si lo veo Por aquí, para abajo Aquí, aquí A ver el pez tuyo ¡Venga, va, que voy para allá! ¡Cómo va esto, chicos! ¡Dadle un like! Y no os perdáis este vídeo A ver si podemos llevar al naranjito al mar ¡Arriba! ¡Cuidado, eh! Casi que subes arriba y estás sin agua ¡Te puedes morir! ¡Pero mira cómo salto! ¡Cómo mola! ¡Sí, sí, sí! Estoy hecho un pro del llevar el pez, chicos Soy un pez estrella ¡Jiji! Uy, está muy chulo este juego, ¿eh? Sí, sí, mira Nada hace que agujarle el pan que está ahí abajo A ver, a ver Bajamos, bajamos, bajamos Y... ¡Ya! ¡Hala! Muy bien Vamos a buscar el otro Chicos, ¿dónde está Luna? A ver ¡Ahí enfrente! Venga, ahora manejalo tú un poco A ver, sí, va Voy a probar cómo va A ver, el cacharrillo este A ver, bajito ¡Toma! Mira, esto ya me lo he comido ¡Am, am, 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 am! Muy bien, qué bueno está la sección, ¿eh? ¡Mmm, delicoso! A ver, el otro, el otro, el otro, el otro de pan, ¿dónde está? ¿Hay otro? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ahí! ¡Uy! Dos más, dos, tres Dos, tres Está entre las columnas Venga, allá voy Voy a probar A ver, a ver O me voy a poner el de frente No, casi que voy al de frente, que es más fácil ¡Jiji! El otro te lo dejo a ti, entre ellos ¡Ah, qué te vale! Siempre es más complicado a mí, ¿eh? Venga, ese, para mí ¡Uy, casi! Casi me he pasado por el lado Quería despistar al pan, para que no me viera ¡Am! ¡Muy bien! Cuidado que por ahí hay otros peces Y también tienen hambre Estrella Con mis amigos, el pez volador Y el pez... ¡Muy bien! Te lo has comido genial ¡Toma, no lo hemos pasado, chicos! A ver qué pasa ahora A ver, a ver Se hace de día En la pajarería Pero se tapa el sol ¡Mmm! Ahí están los pececitos Mira, y parece que me queda un trozo de algo ¡Ah, se lo lleva a piraña! ¡Eh, piraña! ¡Dale un poco! ¡Mira, esto es el chavo! ¡El pez globo! ¡Qué gracioso es tú! A ver Ahora, el pez volador ¡Mira cómo vuelo! ¡Wow! Claro, con esas alas También vuelo yo Yo quiero ser un pez volador también, ¿eh? ¡Y un pez globo! A ver Mira el sol, pobrecillos Se quieren ir A su hogar Al mar Al mar Tienen que irse todos No os preocupéis, pajacitos Os ayudaremos Mira, están contentos Están jugando a algo A ver, al escondite o algo, ¿no? ¡Sí! ¡Cómo, mola, chicos! Mira, mira, ahí se esconden A ver si lo pillan y tal ¡Yujú! ¡Cómo mola tú! ¡Qué gracioso! ¡Oye, ahí viene! ¡La pajarera! ¡Se ha llevado el pez globo! ¡No, no! ¿Dónde está el pez globo? ¿Y tu colega? ¡No! ¡A piraña no! ¡A piraña no! ¡También! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero al amor! ¡No! ¡Se ha quedado solo, naranjito! ¡Pobrecillo! ¿Dónde están sus amigos, chicos? Se los han llevado No os perdáis este vídeo A ver si los encontramos Y si os gusta, dadle un like Y no olvidéis suscribiros al canal Miradlo Ahí está solo ¡Oh, pobrecito! ¡Está solo! ¡Oh, qué triste! ¡Y lagrimoso! ¿Qué le pasará? ¡Pobrecito! ¡Perezoso! ¡Ah, no! ¡Que es el pez! ¡Mirad, chicos! ¡Estamos en el nivel 1! ¡La llamada del océano! ¡Tenemos que llegar hasta el mar, chicos! ¿Lo conseguiremos? No os perdáis este vídeo ¡Oh! ¡Se ha muerto! ¡Oh, naranjito! ¡Ah, no! ¡Qué susto! ¡Estaba durmiendo! Estaba durmiendo Venga, va, despiértele, naranjito A ver, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? ¡Oh, está muy triste, la pequeñita! Está muy triste, pobrecito ¡Oh, te vuelve a venir la bicha! ¡No te lo lleves, eh! ¡No te lo lleves! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué va a hacer? ¡Ah, ha abierto la ventana, chicos! ¡Ay, pero que esté más contento! Mira, ya ve el mar ¡Ah, y tiene su objetivo! Y mira, le pone comida ¡Muy bien! ¡Comen, naranjito! ¡Necesito las fuerzas! Mira, ¿qué pasa ahí? ¡Ah, son sus amigos! ¡Oh, está pensando en ellos, claro! ¡No se echa de menos! Venga, naranjito No pasa nada A ver, ¿cómo podemos llegar al mar, chicos? Pensad un poco A ver, naranjito también, dale ¡Ah, chicos! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Pero que si se le queda sin agua, se muere? No, pero está cerrado ¡Ah, uf, me da mal! A ver, a ver ¡Ah, se mueve la pecera! ¡Parece una bola de hámster! Yo creo que naranjito ya sabe que moviendo la pecera y saliendo por la puerta puede llegar al mar, chicos ¡Muy bien, naranjito! ¡Venga, que te animamos! ¡Naranjito! ¡Naranjito! Sí, perdona, pero lo tendrás que llevar tú ahora, naranjito, ¿eh? ¡Ah, que ya verás tú! ¡Se me va a dar! ¡Genial! ¡Venga, va, empiezas tú! ¿Yo? ¡Ay, sí! ¡Venga, va! ¡Vuelve! 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 Pues tenemos que ir por otro lado A ver, sin caernos del armario este, ¿eh? Venga, vamos por aquí Y ahora por allá ¿Podrían haber eso de plástico en vez de cristal? Hombre, claro, sí Pero entonces ensucia más Y no mola tanto Bueno, rebotaría, eso sí ¡Venga, va, naranjito! ¡Venga, va, estrella, que tú puedes! Venga, ahí estamos ¡Pum, pum! Muy bien, muy bien ¡Vamos! ¡Vamos! Esto ya se empieza a llamar chorro Yo voy pegadito a la ventana Muy bien, muy bien Venga, venga Ahí está el mar, naranjito Llegaremos pronto ¡No te preocupes! ¡Mira! ¡Ahí hay otro no te peces, chicos! ¡Oh, vaya! ¡Oye, colega! ¡Nos vamos a la playa! ¿Te vienes? No, paso. Yo me quedo aquí. ¡Uy! Bien, pues vale, adiós. Ya me voy. ¡Vaya! A ver por aquí. Si no me caigo y me mato. A lo mejor si te caes a una distancia pequeñita, no se llega a romper el cristal. Igual, igual. Vamos a probar. A ver. Vamos a ver por aquí. Esto yo voy pegado a la pared, ¿eh? Sí, sí. Por si acaso. ¡Venga, venga! Venga, poquito a poquito. Ahora llegaremos a otro escaloncito. ¡Muy bien, estrella! ¡Venga, aquí ya estamos! A ver, a ver. ¡Oh, oh, oh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh, no! Claro, me he puesto nervioso. Se ha caído y me he matado. Me caches. Adiós, adiós. Hasta dentro de un ratito. Venga, que volveremos a empezar. Ahora lo cogeré yo. Que ahora ya sé que tengo que ir pegada a la ventana. Venga, venga, a ver, a ver. A ver, a ver. Venga, esto yo ya me lo conozco, ¿eh? Ahí está el coleguita que no se quiere venir a la playa. Bueno, no te pregunto, ¿eh? ¡Hala! Adiós, adiós. ¡Oh, no voy yo! Yo me quedo aquí y me dan de comer. Vale, vale, que vaya bonito. Y tú seguro que te matas por ahí. Pues no, porque ya me he matado dos veces. Y no, a la tercera seguro que ya no me mato. Ya lo veremos. Yo estoy aquí para verlo. Pues cuando esté en la playa, te diré desde la playa. ¡Hola! Vale, envías un WhatsApp, ¿vale? Vale, vale. ¿Has visto, estrella? Voy haciendo amigos. Sí, sí. ¿Ya te vi lo ya? No estaría hablando con el gordinflor, ¿eh? Bueno, mira, ¿sabes qué? Que yo, a la mía. ¡Ah, mira! ¿Por aquí es donde te has quedado tú? Mira, hay otro pez ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Va, con esto ya no hablo. A ver, venga. A ver. Comida de pescado. A lo mejor si te asciro para abajo, me voy a hacer blandito y no se me rompe la pecera. Espera. Yo he visto algo ahí. Tan, tan, tan. Allá abajo hay algún morado. Tan, tan, tan. ¿No será algo blandito? A ver, vamos a hacer la prueba de tirar primero al otro. A ver si se rompe. Venga, tíralo. ¡Oh, no! ¡Tíralo! Vale, vale, vale. Oye, ven aquí. Mira, mira. Mira que tengo. Te van a llamar pez. ¡Lanza peces! ¡Oh, oh! ¿Se rompe o no se rompe? A ver, a ver, a ver. ¡Uh, pues no! Ha rebotado, chicos. Hay que bajar por ahí, Luna. Vale, allá voy. ¡Opa! Y encima le da un viajecito al colega. ¡Ale! ¡Que vaya bien, eh! Gracias, ¿eh? Siempre tenemos un pez de prueba. Oye, Luna, ya estamos bajo, ¿eh? A ver. Ahora, ¿dónde está la puerta? Luna, busca la puerta. A ver, puerta, puerta, puerta. ¡Ah, mira, ahí, al final! ¡Venga, directo a la puerta! Open the door. ¡The sea, call me, chicos! ¿Qué he dicho? ¡Que el mar llama a Naranjito, hombre! ¡Ah, ya lo sabía, ya! Sí, sí, tu inglés es buenísimo. Very well. ¡Fandango! ¡Venga! ¡Vámonos, a la puerta! ¡Allá vamos! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Estaba cogiendo velocidad, eh! Sí, sí, cuidado, que si te mareas y bombitas en la pecera, va a ser un asco. ¡Qué asco, estrella! ¡Venga, venga, que ya estamos! ¡Que me lo imagino, hombre! ¡Ya hemos llegado, chicos! ¡A la puerta! ¡Ah, pensaba que ya habíamos llegado a la playa! ¡Mira, hombre, no! ¡Mira! ¡No nos lo ha pasado! ¡Ahí pone! ¡Ahí llama Fizz! ¡Ah, muy bien! ¡Ahora tenemos que buscar el mar, ¿no, chicos? Sí, sí, sí! Estamos en un pueblo lleno de casas, carreteras, personas... Esto va a estar un poco complicado, estrella. ¡Que no, que no! ¡No os perdáis el vídeo! ¡A ver si llegamos al mar! ¡Y podemos salvar a Naranjito! ¡Y que se vaya con sus amigos al mar, eh! ¡Ahí, ahí! ¡Venga, Luna! ¡Allá voy! ¡Venga, Naranjito! ¡Cógemelo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y a balón! ¡A balón! ¡Oye, mira! Por ahí te tendrás que ir, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Allá voy! ¡Que no se rompa! ¡Que no se rompa la ventera, por favor! ¡Toma! ¡Guau! ¡Va entre cables! ¡Esto mola mucho, eh! ¡Uy, qué mareo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Al final vas a vomitar, que te digo yo! ¡Mira! ¡Está aquí! ¡Es porque ya empezamos y nos matan a empezar a sentir! ¡Ah, de lujo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Es que ya tenemos otra etapa pasada! ¡Venga, sí que te puedes tirar por el edificio abajo! ¡A ver qué pasa! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Venga, va! ¡Pero no te tires, ven! ¡No, blumo! ¡¿Cómo que no?! ¡Allá voy! ¡No te tires! ¡No seas bruta! ¡Mira primero, a ver! ¡A ver! ¡Hay algo blandito abajo! ¡No, no, mira! ¡Ahí hay un carril de esos de tren! ¡Ah, sí! ¡De tren pecera, claro! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Venga, mira, mira! ¡Tienes que meterte por ahí, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver si acierto! ¡Venga, que tú puedes! ¡A dos y a tres! ¡Allá vamos! ¡Venga! ¡Allá vamos! ¡Te caíste, naranjito! ¡Hasta luego! ¡En un ratito te veo yo! ¡Venga! ¡A la meto a mí! ¡A la va! Mira, te voy a explicar qué tienes que hacer. Tienes que ir a la esquina y cogerte en el cable. Pero no tirarme al árbol, ¿no? ¡Ah, no! A ser posible, no. ¡Va, va! ¡A ver, venga, a la va al cable! ¡Pero voy, pero voy! ¡Nada, testo rapidito! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Tutututú! ¡Hola! ¡Míralo! ¡Parque acuático, Colero! ¡Vas de sobrada, eh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uf! Pues sí que pasao, ¿eh? ¡Mira! Pues aún tiene resistencia, ¿eh? En la piscina. Está hecha de cristal blindado, por lo menos. ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga, va! ¿Y ahora qué? Pues plantas. ¡Va, va! ¡Pues vete a la planta! ¡Ahí no me romperé, ¿no? ¡Ahí no! ¡Vas a sentir ese blandito! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Epa! Venga, vale, esto parece un billar, chicos A ver por dónde vamos ahora Un palet El mar está por allá, ¿eh? Sí, 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 lo estaba mirando, está ahí detrás, ¿eh? Estamos cerca, muy cerca Seguro que es por aquí Ya me tiro, a ver qué pasa, ¿no? A ver, pero mira, a ver si hay algo blandito A ver, a ver, voy a asomar aquí primero, a ver Tú vas a mate solo Piedras Mira un poquito, a ver No, no hay ningún cable Un poco por allá Venga, pececito Venga, la naranja Ahí, ahí hay algo, ¿eh? A ver ¡Oh, oh, oh! ¡Muera, no! ¡Ah! Eso ha sido una caída, pero de las buenas, ¿eh? Sí, 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 sí Tortazo, pero bueno, ¿eh? Pero bueno, bueno, ¿eh? Venga, Laura, te toca Vale, va, a ver Venga, vamos a ver Ahí detrás están las plantas Y por ahí hay otro de ahí de estrella Pero se ha pegado un trompazo enorme Aunque el primer trompazo sí que lo ha hecho Pues la que tengo que ir por aquí Vale, aquí Hasta aquí llego bien Ahora... Ahora que hago estrella Venga, Azú, acércate Que ahí había un cable para bajar Tendrás que bajar por el tejado fijo Ah, vale, vale, vale A ver si lo veo Venga Ahí está, ahí está el tejado Tú tíate por ahí, a ver qué pasa ¿Lo que dices? ¿Que me voy a matar? ¡Uy! ¡Uf! ¡Conchoneta, mira! ¡Uy, uy, uy, que voy por el borde! ¡Uy! ¡Que se ha hecho añicos! ¡La tercera, esta! ¡La tercera! Está medio rota ¡Uy, Dios mío! No voy a aguantar nada ¿Vas a perder agua? ¿Y te vas a morir o qué? No lo sé Espero llegar antes al mar Cuidado, ¿qué hay? ¡Uy, uy, uy! Me ha aguantado un poquito Pero más no me aguantará Estás en la UCI, ¿eh? Mira, mira, por ahí, por ahí A ver si aguanto ahí Ahí engancha el cable Venga, engancha, tira ¡Y ya voy! ¡Vamos! Muy bien, Luna, muy bien Mira, saluda a la mujer que va por abajo ¡Hola! ¡Hola, señora! ¡Mire cómo voy! Uy, uy, voy dando muchas vueltas ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía, que me voy a rebotar! ¡Un trazo de pan! ¡Ay, qué bueno! ¡Hala, qué bien! ¡Muy bien! ¡Ay, qué manera, eh! ¡Debo dar vueltas! ¡Acá te acabas de romper, eh! ¡Uf! ¡Ah! Está a punto de romperse la pecera, chicos No sé si... ¡Aguantaré! Mirad, mirad, está hecha polvo Pero bueno, hasta aquí Ya podemos ir Si nos matamos, volvemos a empezar aquí, ¿ves? Mira qué bien ¡Mira el mar! ¡Está allí! ¡Ya está, ya hemos llegado! ¡Chicos, no perdáis este vídeo! ¡Que estamos a punto de llegar al mar! A ver, a ver ¿Qué haces? ¡Ven! ¡Ay, no! 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 Venga, vamos a arrimarnos Pero está chunga porque se te cae ¡Ay, es que pensaba que teníamos que ir por el cable! ¡Uf, pero mal! Es que hay el patinón Ah, mira, pero primero tiene que empezar a limpiar, ¿eh? Es la granita Soy como un gato Voy por el canal y no me caigo, chicos Es que eso del gato a ti se te da bien, ¿eh? Claro, porque soy una gata ¡Venga, va! ¡Engancha, engancha el cable! Este tobogán mola, ¿eh? Este es largo ¡Cómo, vamos! Sí, 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 parece una tirolina Voy dando vueltas como una rueda ¡La, la, la, la! ¡La, la, la! Uy, va a llover, ¿eh? De lo mal que canto ¡Cuidada! Es que vas muy deprisa, Estrella Pero yo no hago nada La rueda está que empezó a pillar velocidad ¡Frénate, hombre, frénate! ¡Ay, venga! Este juego es un poco estresante, ¿eh, chicos? Sí, sí, sí ¡Uf! Es el que te caigas Y que tiene que llegar al mar Y no se rompa la pecera Menudo Pero está muy guapo, ¿eh? Sí, sí, mucho, ya Sí, sí, sí Unos gráficos súper guapos ¡Venga, va! ¡Que ya huelo el mar! ¡Se huele a salitre! ¡Ya se huele, ya! Ah, sí, es verdad ¿Y a tus coleguitas que están allí? ¿Seguro? ¡Venga, pez globo, llegamos! ¡Venga, pez volador, pirana! No te lo comas todo que tengo, hombre Tanto hace el ejercicio ¡Venga, va! Oye, si pegas un súper bote No llegas al mar, pum Yo creo que me mato Tranquilamente Vaya Tendré que ir poco a poco Aquí arriba ¡Oh, qué bueno! ¡Uf! ¡Venga! Tiramos un poquito por alrededor de la caja ¡Ay, madre mía! ¡Cuánta hierba hay aquí! Bueno, la hierba... No, no rompe la pecera No pasa nada Aquí hay un algo, ¿no? A ver Para tirar ahí ¿Qué hace? ¿Dónde vas? ¡Eh! ¡Vuelve, peña! He visto un carril de esos mágicos ¿Ah, sí? ¡Venga, ya voy! ¡Oh, sí que estaba escondido! ¡Allá voy! ¡Muy bien, eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uf! Se te ha cuarteado un poquito Sí, sí Pero mira, ahora estás vivo Estamos vivos ¡Venga, chicos! ¡Que soy hasta aquí, eh! A ver, a ver Mira, mira, ahí está en el mar Pues ahí tiene que haber un cable de esos Venga, ¿dónde está? A ver No lo sé ¡Cable, ¿dónde estás? A ver No lo veo, ¿eh? ¿Tú lo ves? No Pues es que hacemos Nos tiramos ahí A ver qué pasa No, no, no ¿Eh? Yo no veo Ah, mira, ahí hay algo, ¿no? ¡Ay! Ahí está Al lado de la planta de esa verde A ver, voy a ver si ¿Anda va? Por la canal, la canal ¡Ay! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí va! ¡Un coche! ¡Qué sobra! ¡Ah, que viene un coche! ¡Cuidado, estrella! Nada, ya he pasado Ya era el autobús Ya está Ahí estás bien ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh, no! Te ha chafado Venga, va Te doy a ti el honor A ver si puedes llegar al mar, Luna ¡Ay, vale! ¡Ay, va! ¡Ay, qué nervioso estoy! ¡Te toca! ¡Ay, no, 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 no No tírate ahí ¿Qué tienes, hombre? Que me chace el autobús, ¿no? Venga, pero yo hubiéramos de chafado Primera ¡Ay! Pues mira a ti ¿Qué te ha pasado? No, no, mira Ahí pasa uno ¡Ahora, tírate! ¡Ah! ¡Oh, un coche! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ay, ay, ay! Muy bien, muy bien, Luna ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ahí está el mar! ¡Mirad, chicos! ¡Uy, ya me tiro, eh! ¡Yo me tiro! Tírate No bajes por las escaleras Tú tírate Que al agua no te romperás, ¿no? A ver Yo creo Tírate, tírate ¡Allá voy! ¡Toma ya! ¡Conseguido! ¡Diago! ¡Qué bien, chicos! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! Venga, a ver, va Continuar Venga, a ver, ¿qué pasa? Ya está, ahora volveremos a los amigos, ¿no? ¡Ay, claro, claro! Venga, a ver, ¿qué pasa? ¡Venga, ahora, Tapa! ¡Garanjito! ¡Que ya hemos llegado! ¡Hogar, dulce hogar! Oye, no se habla, Tapa Oye ¿Qué pasa? ¡No! Mira, un pez Tenemos que llevarlo a casa ¡No! ¡Lo esconderemos para que mamá y papá no lo vean! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Otra vez a casa! ¿Pero quién es en esto? ¡Oh, chicos! ¡No os perdáis el próximo vídeo! ¡Que a ver cómo nos escapamos de estos Que nos sí quieren llevar a su casa ¡Piraña, globo! ¡Volveremos! ¡Volveremos! Y si os ha gustado este vídeo ¡Dale un like! Y no olvidéis suscribiros al canal Y compartid con todos vuestros amigos